Esto lo seguimos en el app so far Yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl No yo puedo, yo puedo, yo tengo un低ego Que ya no es mejor que el resto de viejas De la vida me llaman obsessor Sí! Ok! Ok! Un saludo! Haz mi cuento, preke Stero! Me hagas más разurgo Ninguna guerra ai sight un poco Pero yo con mujeres y me pierdo el trofeo Y me creo que yo voy a entrar en su juego Fue la nada y por eso cogeo Yo no la miro, yo solo la veo Me está buscando, ya quiero el trofeo, soy feo Tanto no tengo un pelo Me está tapeando, yo ponte el barrio Y a mi gato y le guapo un trofeo Yo estoy tapeando, yo estoy bien joseo Eso le pone, le valgo yo feo Acá hay sato, palomo y romeo Y a mi pájara y ponte el trofeo Y a mi ponte el trofeo Y la poni que yo me pide más O de que también me mareo Háganle gusto y a tu único jaleo Si le hable a otra le salga los dedos Muy grande y el cuerpo moreno Ay, qué voy a hacer con tu juego Y hace que no te arreglo Mírame los monos Y a mi gato 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!